Música Cuando visitamos la localidad de Maipú, estuvimos con Amalia Otero, la directora de cultura de esa ciudad que nos cuenta un poco la actividad de su pueblo durante todo el año. Música Realmente quiero agradecerles esta oportunidad que nos da de llegar a toda esta audiencia que sabemos que es mucha, para comentarles que Maipú, este pueblo, esta ciudad que está aquí en el kilómetro 283 de la ruta sobre la autovía 2, también tiene mucho movimiento cultural, desde el mes de enero están realizando actividades con los artistas locales, como yo le comentaba, con las Noches de Pueblo y Canto, que es un evento que ya se viene realizando desde hace muchos años, con artistas locales y de la zona, que se le da la posibilidad a las zonas, a los centros barriales, que realmente puedan tener este beneficio y el municipio y el área de cultura les ofrece los artistas locales, para que realmente puedan tener un evento musical y cultural valorando lo nuestro. Después en febrero tenemos toda la actividad de los carnavales, usted me comentaba recién, que son realmente muy conocidos en toda la región. Si tenemos la fiesta del carnaval de la amistad, donde tenemos unas comparsas magníficas, con una trayectoria ya de 30 años, que son dos comparsas que son al Espama y al Jiberá, más toda la presentación de carruajes, de carrozas, también de murgas. Este año el área de cultura, la subsecretaría presentó un proyecto de integración comunitaria y se presentó una murga que se llama Los Soñadores de Maipú. Realmente trabajamos mucho la integración y la inclusión social, bueno, y realmente con muy buenos logros. Y también decirles que todos los años hay números artísticos de nivel nacional de gran preponderancia. Después en el mes de abril tenemos otra fiesta muy importante para todos los maipuenses, como es la fiesta del Camino del Gaucho. Yo le comentaba, y es bueno decirlo, que es un proyecto magnífico que tenemos aquí con la Fundación CEPAM, que es realmente revalorizar toda la cultura de todo el Mercosur, no solamente del gaucho que está aquí en Argentina, sino unidos con Brasil y también con Uruguay. Y ellos nos están acompañando en estos eventos. Y desde el año pasado, el área, esta área que está a mi cargo, tenemos con gran alegría el primer festival de cortos de humor. Esta actividad que se desarrolló el año pasado, el primer fin de semana de octubre, y este año nuevamente se vuelve a hacer el 2, 3 y 4 de octubre. Va a contar con la presencia de cortos de nivel internacional que están participando. Ya hemos recibido de Francia, hemos recibido de España. Bueno, y este año nos va a estar acompañando Telefé Internacional. Se va a ver este festival en todo el mundo, que yo creo que no es poco. Esta noticia la íbamos a difundir ahora cuando se comience con toda esta programación. Pero bueno, le vamos a dar el adelanto y la primicia a ustedes. Todos los eventos que son promocionados y patrocinados por el municipio y por el área de cultura se brindan con entrada libre y gratuita para todos. Hay que entender que hacemos la apuesta y el desafío es ese poder asumir desde el municipio todos estos proyectos para que puedan llegar realmente a toda la comunidad. Le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido y de poder nosotros mostrar este pueblo de Maipú, este hermoso lugar aquí en la provincia de Buenos Aires. El agradecimiento es nuestro para ustedes y decirles que aquí también tenemos una biblioteca muy importante y esperemos que la puedan mostrar para que todos sepan que el Maipú también estamos trabajando y tenemos realmente el corazón y las puertas abiertas para todos que puedan llegar hasta nuestra linda ciudad. ¡Gracias!